Otro punto de interés, para mí uno de los más bonitos de Santiago de Compostela, es el convento y el parque de Santo Domingo de Bonaval. Ahora vamos a visitar lo que es el parque. El convento se puede visitar con entrada de 3 euros, porque es el valor de la entrada al museo, que es el museo del pueblo gallego, del pobo gallego. Que está dentro de lo que es el monasterio. O sea, que a la vez que visitas el museo, que es interesante, porque tiene sus costumbres, su cultura y demás, o sea, todo lo que tiene que ver en relación con Galicia, está expuesto dentro de lo que son las instalaciones del antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval. Y uno de los atractivos de ese convento o de ese museo es la escalera en espiral. Nosotros de momento primero vamos a visitar lo que es el parque, los jardines, los exteriores. Y a las 4, que es cuando abren, porque abren hasta las 2. Nos cogió creo que de 10 a 2 y a partir de las 4 por la tarde. Entrada 3 euros. Así que nosotros vamos a hacer un poquito más de tiempo, ya que estamos aquí, a visitar lo que es el exterior y luego entramos a librer. Es decir, que también la chica dijo que si coinciden un domingo lo pueden conseguir gratuito. Gratuito los domingos y los estudiantes, si tienen carne de estudiante, tráiganlo porque sale un euro, no 3, sino un euro. Así que vamos a visitar los jardines del Santo Domingo de Bonaval. Bueno, decir que los jardines del Santo Domingo de Bonaval eran los antiguos terrenos que tenían los monjes dominicos para plantar, para cultivar y demás. Digamos que era un monasterio cerrado y ahora lo que es la parte que dedicaban ellos para cultivar y todo el rollo, pues lo han hecho como jardín para el disfrute de la gente de aquí de Santiago. Y eso, se me fue el Santo Arcielo. Como que lo utilizaban para eso, porque era como una especie de monasterio, no de clausura, pero sí que esto pasa, hacen su vida aquí dentro y porque prácticamente ya verán, como estarán viendo que el jardín es enorme y tenían terrenos para todos. Gracias por ver el video. Aquí detrás tenemos lo que es el pozo de agua, de hecho tiene agua ahora, que es donde los monjes sacaban el agua y la canalizaban, como se ha visto, como en pequeñas tajeas, o como dije antes, eran antiguas huertas donde ellos plantaban y demás. Y el agua de ahí, pues de alguna manera, pues la canalizaron para poder aprovecharla para el regadío. De todas formas, aquí no creo que tuviera mucho problema de regadío, porque es que llovía prácticamente todo el año, o sea que... La verdad es que sí. Pero vamos, que el sistema de regadío, como habrán visto, pues la verdad que está bastante curioso. Y una de las zonas que se han conservado en el parque de Santo Domingo de Guanabal era el Campo Santo del Monasterio. Actualmente no tiene ningún cuerpo, los santos han sido trasladados, pero los han dejado como, digamos, una especie de monumento aquí en lo que era Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, Trulenke! Hoy vamos a visitar lo que es el Museo del Pobo Galego y así completamos lo que es nuestra visita, lo que es el convento y iglesia, que la iglesia no es visitable de Santo Domingo de Guanabal. Decir que en esta zona lo de Guanabal lo teníamos apuntado, pero como hemos dicho ya otras veces se nos perdieron todo lo que es el libro La Guía y todo el rollo. Pero si lo quieren buscar o leer por informar un poquito de información sobre el tema, decir que lo de Guanabal viene porque antiguamente lo que es la plaza de San Pedro, que está ahí debajo, está el crucero, se mataba a la gente, ¿cómo sale ahora la palabra? O sea, todos los castigados a muerte pues se mataban ahí y había un peregrino, francés creo que era, la verdad que no me acuerdo de la nacionalidad, sé más o menos la historia, pero la voy a contar más o menos así, no me hagan mucho caso, pero el que la quiera completar pues que la busque. De Guanabal por lo visto viene porque él cuando ya iba camino a la horca empezó a implorar a la Virgen que por favor que viniera y lo salvara. Entonces le decía por favor Virgen, ven, por favor Virgen, ven en su idioma que sonaba algo así como Bonabén, Bonabal, 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 Bonabal se quedó, Santo Domingo de Bonabal. Un monasterio que fue fundado por Santo Domingo en la peregrinación, cuando hizo la peregrinación aquí a Santiago, allá en el siglo XIII sobre el 1210 creo que fue, una cosa así. Bueno, ya vimos ayer lo que era la parte de lo que es el Parque de Bonabal, increíble, muy bonito para pasear y descansar y despejarse. Y hoy lo completamos con la parte de lo que era antiguamente el monasterio de Santo Domingo de Bonabal, donde lo que alberga es el Museo del Pobo Gallego. Entre otras cosas importantes, la escalera en espiral, muy famosa, de tres escaleras en espiral, ya la verán, y la tumba donde están los restos, entre otros y los tres gallegos, como Rosalía de Castro. Así que vamos para adentro, decir que la entrada, ya la comentamos ayer, son de 3 euros la normal, un euro los estudiantes, y si es el grupo, pues creo que es 2 euros cada uno. De todas formas, toda esa información siempre es bueno antes de venir porque pueden cambiar, mirarla en la página oficial del museo del Pobo Gallego. Así que vamos para adentro nosotros. justos. Justo. Gracias por ver el video. 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 Nos despedimos de momento y para no hacer los videos muy largos, lo vamos a dedicar hoy a eso, a lo que es el monasterio de Santo Domingo, su museo, sus jardines, el campo santo, antiguo campo santo, etcétera, etcétera. Gracias por ver el video.